Armando, hay algo que tienes que saber. ¿Qué es lo que tengo que saber? Armando Álvarez, interpretado por Will Ferrell, ha trabajado toda su vida en el rancho de su padre en México. Las cosas cambian cuando Raúl, interpretado por Diego Luna, llega al rancho con su prometida Sonia, quien es Génesis Rodríguez. Pero se crean más problemas cuando Armando se enamora de Sonia y se descubre que los negocios de Raúl no son legales. Ambos hermanos se ven en una guerra con el señor de la droga más temido de México, el poderoso Onza, interpretado por Gael García Bernal. Y platiqué con algunos de los protagonistas. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo está el español? ¿Mi español? Sí. Es perfecto. Yo sé. Por supuesto. Yo vi la película, lo dominaste. The whole movie. Yes. Y hasta ahí llegó la conversación en español, porque Will en realidad todavía no domina el idioma. Pero eso sí, quiso presumirme que se sabía una que otra frase en español. ¿Por qué es lenta la tortuga? No sé. Yo tengo, yo tengo cuatro zapatos. Bueno. También platiqué con Génesis Rodríguez, quien me dijo cómo fue trabajar al lado del comediante. Mira, para mí fue sumamente difícil tener una cara seria con Will Ferrell hablándome en español. Obviamente es lo más chistoso que he visto en mi vida, pero como yo lo veía a él, que él estaba tomando al personaje tan en serio, que yo veía que el esfuerzo, ¿ves? Y yo tenía que, ay, ya, Génesis. Además, a Génesis le encantó trabajar con su padre, José Luis Rodríguez El Puma, quien también participa en la película. Eso fue algo tan maravilloso y es un recuerdo para mí que, pues nunca voy a olvidar. Era mi primera película, tener a mi papá conmigo es algo que me toca, me toca y forma parte de mi historia ahora. Y que ellos hayan hecho eso, tú sabes, por mí es lo más grande. Casa de mi padre es la última película en la que participó Pedro Hermendariz Jr. antes de morir. Y Diego Luna me habló al respecto. Tenía lo que, muy triste porque estaba muy joven Pedro, todavía estaba muy joven. Yo lo vi lleno de energía haciendo esta película. La buena parte de todo esto, el ángulo que no es tan triste es que se divirtió muchísimo.